saludos amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a su canal tropical huracán donde llevamos una cobertura especial sobre el poderoso huracán ágata en este vídeo vamos a hablar sobre esto para que usted pueda ver qué pudiera pasar con este sistema les invito a que se queden en este vídeo y usted sabrá sobre este tema también les pido que busquen la opción suscribirse debajo de este vídeo la pulsan y luego de haberse de haberse suscrito no olvides activar la campanita pero active la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación vemos esta imagen satelital vamos a trasladarnos hacia el área del pacífico oriental y ubicamos aquí el huracán ágata muy próximo ya a tocar tierra o tal vez tocando tierra su centro de circulación sobre el sur occidental del territorio de méxico ubicado justamente en esta área en aguas del pacífico ubicamos aquí el sistema y podemos ver que ya los efectos de este sistema empiezan a sentirse sobre el territorio mexicano y como hemos mencionado en otros vídeos esperamos que los habitantes del área de oaxaca justamente en toda esa zona y las zonas aledañas hayan tomado las medidas de precaución para recibir los embates de este sistema algunos modelos de pronósticos prevén que una vez el sistema ya esté sobre territorio de méxico pues se va a deshacer como entidad ciclónica una vez se deshaga sobre el territorio de méxico como también he mencionado en otros vídeos no tengo registro de que algún sistema ciclónico haya atravesado intacto desde el pacífico oriental hacia el golfo de méxico o hacia la zona del caribe si hay sistemas ciclónicos que han cruzado desde el pacífico hacia la zona del golfo de méxico pero una vez en su travesía en el cruce del territorio pierden sus características ciclónicas es decir su núcleo se deshace su sistema de rotación se deshace entonces logran regenerarse nueva vez en un sistema ciclónico nuevo con otro nombre en el área del golfo de méxico o la zona del caribe oriental debido a que ya ha cruzado de una cuenca a otra y además de que cruzó a una cuenca a otra no pudo mantener intactos no han podido mantener intacto su núcleo su sistema de rotación por lo tanto sus características ciclónicas por lo tanto sus características ciclónicas se han perdido y ya al cruzar otra a otra cuenca pues cambia de nombre en caso de que algún sistema ciclónico tal vez en el futuro o cualquier otro sistema tal vez el huracán ágata que actualmente no se pronostica que lo haga pero si lograra hacerlo cruzar con su núcleo intacto su sistema de circulación intacto lograra atravesar el sistema el territorio de méxico y llegara intacto hacia aguas del golfo de méxico pues entonces conservaría su mismo nombre original ágata debido a que cruzó intacto que su núcleo no se destruyó con la interacción a tierra y su centro de circulación pues se mantuvo intacto así conservaría su nombre y como quiera no sería el primer sistema ciclónico de la temporada ciclónica atlántico 2022 sino que como quiera pertenecería al área de el pacífico la al área del pacífico oriental aún ya dentro del golfo de méxico tal vez en el caribe occidental conservaría su nombre y pertenecería hacia la zona del territorio hacia el área del pacífico oriental no se le sumaría a la lista de nombre de la temporada ciclónica del atlántico sino que continuaría perteneciendo a la a los nombres de la zona del pacífico oriental de la única manera que este sistema pues se sumaría a la lista de nombres del atlántico sería que se degrade sobre territorio de méxico como actualmente se pronostica y una vez sobre el territorio sobre aguas del golfo o en el caribe occidental pues se reestructure ahí si ya cambiaría de nombre y sería una nueva tormenta que en este caso sería el nombre de la tormenta tropical álex que sería así la primera tormenta de el atlántico tropical por lo tanto actualmente no se pronostica que agata cruce intacta hacia la zona del territorio hacia el área perdón del golfo de méxico o hacia la zona del caribe occidental si no se pronostica actualmente que el sistema se destruya o se deshaga se desbarate una vez sobre el territorio mexicano entonces una vez en aguas del golfo de méxico cruzando hacia la península de yucatán y llegando hacia la zona de el caribe occidental como remanentes es decir el campo nuboso de este sistema las bandas de este sistema van a cruzar desde el golfo por la península de yucatán y llegar hacia el occidente del de la zona del caribe occidental ahí pudiera volver a encontrar condiciones para regenerarse a un nuevo sistema ciclónico que no pertenecería allá al con el nombre de ágata sino que adquiriría un nuevo nombre ya de que pudiera llamarse álex que sería la primera tormenta tropical de la zona del atlántico es muy probable que eso ocurra debido a que la mayoría de los modelos de pronósticos están de acuerdo de que esto va a suceder y así probablemente ocurra ya cuando hay un consenso a muy corto plazo es muy probable que esto si ocurra es siempre lo que le he mencionado cuando hay un único modelo que prevé tal vez el desarrollo de un sistema ciclónico a largo plazo no es muy concreto de que esto ocurra más bien ya cuando es a corto plazo aproximadamente a unos cinco días y los modelos están de acuerdo de que algún sistema ciclónico va a reestructurarse o va a nacer en algún punto es muy probable que así ocurra adicionalmente también el apoyo del centro nacional de huracanes pues si esto es probable que ocurra que los remanentes de la tormenta tropical ágata o tal vez el huracán ágata se de se reestructuren en el pacífico en el área del golfo o tal vez en el caribe occidental pues pudieran reestructurarse y convertirse en un nuevo sistema ciclónico que llevaría por nombre álex esto es lo que va a ocurrir o lo que pudiera ocurrir con lo que es actualmente el huracán ágata tengan todos un feliz resto del día fede feliz estuvo con ustedes